Hola a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal Hoy voy a empezar un vlog, hoy no sé si será un daily, un weekly o lo que sea pero me apetecía mucho grabar y es que llevo teniendo unos días super hiber mega jetreados después de los exámenes, he estado mala de que me he encontrado fatal de hecho, en el último vlog creo que os lo dije que pillé como una especie de virus en la tripa y estoy en plan que aún estoy recuperándome pero hoy me he levantado de muy buen humor ayer pasé casi todo el día con Nina, estoy muy charlando me lo pasé super bien, como siempre me río un montón con ella y nada, hoy es jueves y estoy aquí en casa que voy a editar unos proyectos del trabajo me acabo de dar una ducha, son ahora las 9 y estaba respondiendo algunos mails tengo bastantes mails atrasados porque estos últimos días he estado en plan super out después de los exámenes me di como un bajón de en plan vale, sí, ya está, me he quitado un super peso de encima pero es como que todo el estrés y todo esto pues me acabó afectando la tripa y me puse mala y nada, acabo de hacer una cosa que me hace mucha ilusión porque he preparado unas fotos para Instagram he publicado también en Facebook y bueno, también os lo dije en el anterior vlog porque voy a hacer la charla el sábado y hoy voy a acabar de terminar de prepararme el guión aunque si os digo la verdad tampoco quiero hacerla como super hiper mega pautada porque conociéndome, que me enrollo como una persiana me iré inspirando a medida que vaya explicando cosas así que solo lo que voy a hacer es la estructura general voy a preparar el powerpoint que me pasaron una plantilla y tal y voy a poner pues rollo ejemplos del diario Bullet tips y no sé, tengo que ver como lo voy a hacer no tengo mucha idea de como hacer el powerpoint pero bueno, ahora esto es una de las cosas principales que voy a hacer hoy pero tengo que también trabajar en los proyectos aquellos que tenía que editar que tengo que entregar la semana que viene y también tengo un vídeo para vosotros para editar y dejarlo subiendo que también lo haré ahora así pues puedo ir trabajando en otras cosas pero quería enseñaros una cosa porque fui a ver a mi madre el viernes el miércoles, no sé bueno, hace poco fui a casa de mi madre y estaban ellos organizando su garaje y tal y tenían una cajonera mía de hace un porrón de años que la tenía mi padre pues para guardar cosas en el garaje y tal y me dice, mira es que la estaba desmontando o no sé qué y mira que me encontraba en el fondo pues sacó esto, o sea había un tochón de esto que son invitaciones para una quedada, una macro quedada que hicimos con Nina en septiembre del... es que no lo sé, o sea hace mucho tiempo o sea era el cumpleaños de los de Tokio Hotel yo era superi, pero me gafan de Tokio Hotel por aquel entonces por lo tanto yo debería tener que... ¿15 años? o sea hace más de 10 años de esto me hizo una ilusión tremenda cuando lo vives quedado Tokio Hotel en Barcelona a Plaza Cataluña a las 5 o 1 de septiembre te apuntas y además me acuerdo que fuimos por un montón de calles un montón de sitios poniendo carteles fue brutal aquel día o sea es que llenamos un montón de parte de la Plaza Cataluña y bajamos por las ramblas que vino la policía a mi madre y a mí a decirnos señora ¿tienen usted permiso para hacer esto? y nosotras no, si es que habíamos invitado a gente pero se ha presentado un montón de gente más y nos acompañaron los mosos y tal para que no causáramos ningún altercado y tal pero nada, fue super divertido bajamos cantando canciones de Tokio Hotel por las ramblas luego estuvimos también un rato en Plaza Cataluña no sé, tengo muy buen recuerdo de aquel día fue como brutal en plan... un montón de gente ahí en plan ¡ay Cris! venimos a... y yo, vale, vale muy fuerte, muy fuerte es como otra época de mi vida pero que también tengo como muy buen recuerdo de hecho había un montón el resto los he tirado, me he guardado este que lo voy a guardar luego en mi maleta de los recuerdos porque me hace ilusión conservarlo y nada, eso que estaba estaba ahora organizando un poco la mesa porque lo tomo todo un poco desastre y estaba por aquí encima y digo va, voy a enseñaroslo porque seguro que os hace gracia mira el friquismo me viene ya de lejos y nada, tengo aquí un montón de cosas que quiero despejar la mesa estoy como super espesa porque ya os digo hace un paro de tres días que no me pongo aquí en serio a organizarme etcétera entonces voy a despejar un poco la mesa y voy a empezar a hacer faena de creo que primero voy a editar el vídeo del canal porque así ya lo dejo subiéndose porque con el internet tan estupendo que tengo sabemos lo que tarda entonces es para mañana así que que se suba él tranquilamente y luego cuando se me seque el pelo quiero grabar también un par un par de vídeos para dejarlos ya preparados pero bueno tengo que organizarlos y tengo que ver también primero lo del trabajo porque tengo un par de cosas que son urgentes así que es lo que me haré me quitaré de encima tengo que pasar también unas cosas al limpio o sea se me está acumulando bastante la faena pero básicamente ha sido eso que he estado en plan fui a acabar los exámenes y me deshinché de no sé no sé pero bueno que hoy ya os digo hoy estoy de mejor humor ayer con ella me lo pasé super bien y bueno es que están cambiando muchas cosas va a haber mucho movimiento en mi vida en los próximos meses entonces estoy aún en plan así mirándolo todo ay pero bueno verano por fin vacaciones ya no tengo la uni así que nada me voy a poner a trabajar y hoy tengo pilates con Nina en principio vamos luego a la tarde quizás quedo un poco antes con ella pues para ir a dar una vuelta porque no sé si os lo había contado que Nina sabe tirar las cartas del tarot y hace poco se fue a Irlanda y se ha comprado runas y ahora pues también sabe tirar las runas y ayer me hizo una tirada de runas y me encantó y le dije Nina esto me gusta mucho yo me puedo comprar unas runas me puedes enseñar y me dijo que sí y me dijo que había un par de sitios que sabía donde podíamos comprar y que entonces que si quería pues hoy quedábamos un poco antes y íbamos a comprar runas así que pues si no ya luego ya os enseñaré las piedras y tal vale nada voy a callarme voy a ponerme a hacer arena porque si no sabemos lo que pasa que me pongo aquí a charlar con vosotros y que buenos días y bienvenidos nuevo al canal hola otra vez hace ya ratito que no grabo y acabo de editar he respuesto mails estoy preparando eso es lo que voy a preparar de la diapositiva de la charla y está haciéndome ahora aquí en la pizarra un poco de organización de haber o sea porque tengo muchas ideas de cosas que puedo explicar cosas que pueden servir pero claro tengo un tiempo delimitado y no quiero tampoco enrollarme ni hacerla muy dispersa o sea la gran mayoría de la charla va a ser sobre el diario bullet porque obviamente pues también es como rollo voy a presentar el libro etc me encanta que me hayan dado esta oportunidad que hayan confiado en mi en serio no sé me hace muchísima ilusión y así que veremos que tal va y nada voy a estar ahora a seguir o sea ahora hasta la hora de comer voy a estar preparando esto voy a definir un poco más todo el contenido y luego ya haré lo del el powerpoint que me han pasado una plantilla y nada voy a callarme ya porque llevo un montón de rato charlando con vosotros y tengo que avanzar así que voy a seguir con esto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy un poco nerviosa, ya hemos ido a ver el sitio, he visto que está el librero que va vendado entre mis libros, he conocido a los dos organizadores, o sea, bien. Y estoy un poco, pero bueno, que irá bien, que irá bien. Estoy aquí muy bien acompañada por Nina y madre. Oye, Nina y madre. ¡Muy! ¡Hola! Noni ha visto algo que hay debajo del colchonmato. Pela está achicharrada y pendiente del palo. Y nos vamos para casa. Hola a todos, hoy es lunes 18, son ahora las 6 de la tarde. Y bueno, hace mucho calor, estoy bastante en plan asquerosa, estoy sudando. Pero no, llevo como un cuarto de hora echando abejas de mi casa. Tenía como cuatro dentro y ha sido como un drama porque obviamente no les quiero hacer daño porque son abejas y no, hay que cuidarlas. Y les estaba intentando echar, pero es que os juro que voy a buscar ahora mismo mosquiteras, porque es que estoy hasta el moño, porque me están haciendo el nido este aquí arriba y se me cuelan y me entran un montón. Y antes me ha parecido ir otra por aquí al pasillo, pero ahora me parece que ya no está. ¡Oh! Tengo unos... mira qué pelos, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy no he tenido el mejor de los días, pero hace un ratito he bajado abajo a hacerme un café calentito. Sí, no me preguntéis por qué me apetecía, me he hecho un café con leche de avena, porque estoy intentando dejar la leche. Y me ha dado el pum, el de esa energía que me faltaba porque estaba un poco... Llevo todo el día como muy dormida. Es que me he dormido esta mañana y entonces ya me suele pasar esto. Y esta mañana he estado bastante poco productiva, entonces ahora voy a poner al día lo que me ha quedado pendiente. Estoy editando trabajos del último pedido audiovisual, digamos. Esta mañana me han llamado para otras grabaciones, así que mis días de descanso aún no llegan. Pero bueno, no me importa porque estoy en plan así... trabajando lo que me gusta, así que bien. Y nada, eso, estoy editando los vídeos estos que tengo que presentar. Y nada, estoy aquí solita en casa porque Enric se fue el viernes a Holanda y vuelve mañana, que es martes. Así que nada, he tenido unos días aquí tranquilidad con los chuchis. Y bueno, he pasado el fin con mi familia porque el sábado fui a la charla, que fue súper bien. Bueno, tengo miedo de ver el vídeo que me lo tienen que mandar porque tampoco me salió como yo esperaba. Estaba súper nerviosa y no se me pasaron los nervios. Pero bueno, ya veremos a ver cuando me llegue el vídeo, haré un poco de reflexión. Y luego ayer estuve todo el día, o sea, bueno, por la mañana estuve aquí haciendo algunas cosas del trabajo y tal, editando. Y luego me fui a comer a casa de mi mami con mi hermano y con mi sobri, mi preciosa sobri, que está más bonita, por Dios, está enorme la María. Y ya tengo unas ganas de que quedzca un poquito más ya para poder chincharla. Y estuvimos allí, estuvimos con Magui, que Magui no le hace mucha gracia a los niños. Y estaba ahí en plan, déjame... Nada, que ayer fue un día guay, muy divertido y ayer sí que me lo tomé de desconexión total, en plan... Por la mañana respondí cuatro cosas de mails y estaba trabajando en eso en los vídeos, pero dije... Voy a hacer rollo dos horitas, tres horitas de faena y luego me voy a dedicar el fin de a... Bueno, el fin del domingo, de relax con mi familia y tal, que lo necesitaba. Y nada, y ya os digo, esta mañana me he levantado tarde, pero... No sé, se me ha pasado la mañana en cero, o sea, súper rápido, pero la verdad es que he hecho bastantes cosas aquí en casa. He limpiado la cocina, he ido a tirar la basura, que me han traído el pienso de los perros, entonces tenía un montón de cajas de cartón y digo... Las voy a tirar. He estado limpiando las cajas de la terraza también. Y con los perris hemos ido a pasear. Ahora aquí un rato también, después de que cenan seguramente los volveré a sacar cuando baje el sol, porque hemos salido al mediodía y... Es que llevo crema de sol y estoy quemadísima. Pero bueno, estoy esperando que me lleguen unas cremas que me compré por Amazon. Así que, a ver, a ver, este año voy a cambiar de marca, voy a probar las de neutrógeno. Es que no sé, este año tengo la piel peor, tengo que ir al... Mira, ¿ves? Esto era la otra cosa que tenía que hacer esta mañana, llamar a los médicos y no me he acordado. Bueno, mañana por la mañana me lo voy a apuntar, porque si no... Bullet Journal, mañana. Mañana tengo que llevar el coche al taller, pero vamos a apuntar. Llamar... Médicos. Tengo que ir al dentista, al dermatólogo, tengo que ir a mirarme la vista, porque creo que me ha cambiado otra vez la graduación, así que voy a tener que hacerme gafas. Nada, estoy muy idiota, estoy muy, 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 muy idiota. Pues nada, voy ahora a seguir editando un rato, a ver si acabo lo que estoy haciendo ahora. Así que voy a ponerme con ello. Mira qué calor tengo, estoy sudando. Es que esta habitación, en invierno, estoy súper bien, porque yo me cierro aquí, me pongo mi calefactor y se caldea y se está calentito, porque la casa es muy fría en invierno. ¿Qué pasa? Que llega verano y esto es una sauna. Es una sauna, porque me llega toda la solana aquí y se caldea súper rápido la habitación, y entonces yo soy aquí como un pollo en el asador, es horrible. Pero no, ya veremos cómo lo arreglamos. Pues nada, voy a tomar un café y a seguir trabajando y a levantar un poco de faena, que hoy voy a estar aquí y he estado bastante tarde. Pero bueno, me apetece. Hoy me apetece quedarme por la tarde trabajando. He tenido una mañana idiota, pero me apetece quedarme esta tarde trabajando, que normalmente ahora he estado intentando plegar a las seis o así, pero creo que esta tarde me voy a quedar currando. Y esta noche quiero coger la novela. Tengo un bloqueo, tengo un bloqueo con la novela y me está amargando la vida. Me da una rabia. El otro día me puse rollo para seguir escribiendo. Es que es como que a veces tengo una sensación como que pierdo la voz, o sea, el ritmo, la manera de explicar la novela. Y entonces nada, ahora lo que voy a hacer va a ser volver a leérmela entera, porque sí, siempre me pasa esto. Es como que necesito reconectar con los personajes, con la historia, con todo, pero hostia, es que me puse a escribir y era en plan... No me gustaba nada lo que estaba escribiendo, no me cuadraba nada y era como... ¿Por qué me pasa esto? Ahora que tengo tiempo para escribir no puedo. Y estoy en plan así, súper cruzada. Pero bueno, nada, eso, que me la voy a volver a leer entera y quiero terminarla. Sí, sí, quiero terminarla porque es mi proyecto de este verano, es terminarla y a ver si puedo conseguir sacarla para que la leáis. Que tengo ganas de moverla. Pero bueno, últimamente ya os digo, me está saliendo el trabajo debajo de las piedras. En la charla también me propusieron dar otra charla en una organización para gente joven y tal, en septiembre, o sea, qué guay. Y nada, que voy a trabajar, que siempre me acabo enrollando. ¡Ay, espera, espera! Que os había dicho lo de las runas y no os las enseñé. Son estas, mira, esta es la bolsita en las que vienen. Y las mías son redonditas porque hay muchas diferencias. Yo, que conste en acta, que yo de esto no tengo ni idea. Esto es mi amiga Nina que me está metiendo en el mundillo, pero es que a mí todo esto me encanta. Todo el rollo de los horóscopos y estas cosas así místicas me llaman muchísimo la atención y me encantan. Y lo de las runas es que os digo, es que me encantó cuando Nina me tiró las suyas y fuimos a comprar. Y me enseñaron un montón de opciones. Había piedras planas, piedras así como... Y al final me cogí estas, que son de amatista, que son mi piedra, porque como soy pistis soy de febrero. Y son mis... O sea, es la piedra esta que te toca por el mes y tal. Y me encantaron. O sea, fue verlas y fue amor a primera vista. Más son chiquititas, redonditas, que todas las que había visto eran más grandes. Y nada, aún no me he atrevido a hacer ninguna tirada de piedras porque... Bueno, tiene como un librito de aquí de instrucciones con los significados de cada piedra y tal. Aún no me he atrevido a hacer ninguna tirada porque, bueno, tengo que investigar un poco. Nina me dijo las bases, digamos. Pero de aquí un tiempo, cuando esté un poco más tranquila, quiero cotillar porque hay que hacer unos círculos. No sé qué, aún no me he entrado mucho. Así que probaré a ver qué tal. Y de momento no me veo para nada capaz de tirarle las piedras a nadie. O sea, yo me las he comprado de mí para mí porque estas cosas me encantan. Y aparte son preciosas. Y nada, entonces las tengo por aquí encima porque estoy en plan... Cuando tenga un ratito libre, me pondré con ello. Nada, ya está. Punto. Va, Cris. Me voy a poner a trabajar, que si no, no voy a hacer nada. Así que, bueno, o hablamos luego o hablamos otro día. Hola a todos, buenos días. Hoy es martes, día 19 de junio. Y son ahora las 11 y media. Estoy aquí sentada, que ya llevo, pues eso, toda la mañana trabajando. Estoy editando y tal. Y acabo de hacer ronda de llamadas porque he llamado a los médicos. Rollo, va. Este lo llevo, pero arrastrándolo un montón de tiempo. Tengo que ir al dentista, al dermatólogo, para enviarme algunas pecas y lo de la alergia al sol. Así que nada, he hecho ahora todo esto y estoy un poco muerta porque he dormido muy poco. Me costó mucho dormirme, no sé si es porque me tomé un café por la tarde o qué. Pero bueno, y nada, voy ahora a seguir editando esto porque son los vídeos que tengo que entregar el viernes. No sé, llevo como media horita respondiendo mails pendientes que tenía que hacer, enviando unos presupuestos para otras grabaciones que me han salido. Ya os digo, poniendo al día el bullet journal y llamando a los médicos y tal. Y ahora, bueno, pues voy a... Creo que voy a bajar abajo a comer algo porque tengo algo de hambre. Y nada, voy a seguir editando. Y no he grabado nada porque estoy un poco out. Estoy como, no sé, no me apetece grabar. Os pedí ayer sugerencias que me las estoy apuntando en el bullet. Y luego seguramente lo que hago es preparar algún vídeo. Si por la tarde me apetece... Es que también estaba esperando que se me sacara el pelo. Si por la tarde me apetece, pues quizás grabo algo. Si he avanzado con lo del trabajo porque me quedan aún vídeos por hacer. Así nada, voy a comer algo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola a todos, buenos días. Hoy es miércoles, no sé qué día es. Me acabo de despertar, hoy me he despertado tarde. Hoy son las... Bueno, son ahora, van a ser las nueve. Me acabo de despertar hace un ratito. Y es que, bueno, como veis, por mí que he dormido bastante mal. Ayer también dormí muy poco. Y es como, maldita mía de insomnio. Pero bueno, hoy he decidido tomarme un poco el día con calma. Y ella ya volvió Enric. Y nada, y ya esta mañana se ha ido a trabajar. Y yo me he quedado un rato más durmiendo. Y ahora voy a beber agua. Porque tengo mucha sed. Me voy a sacarlo, o sea, a dar una vuelta. A ver si también me despejo porque tengo bastante dolor de cabeza. Hoy estoy un poco nerviosa, además, porque tengo que avanzar. Ayer no hice tanto trabajo como yo me esperaba. Porque al final me acabé yendo con Ina. Porque estábamos las dos agobiadas. Necesitábamos dar una vuelta. Y no hice todos los vídeos que quería hacer de lo del proyecto del trabajo. Así que hoy debería... Hoy me gustaría liquidarlos todos para mañana repasar y ya entregarlos. Porque además me va a costar mandarlos porque son todos de 15 minutos y sabemos cómo va a mi internet. Que estoy valorando y llevarlos en un pen directamente a la oficina. Pero bueno, vamos a hacer un pipi, va. Ya son las 9, están tomando las campanas. Mira, ayer me llegó esta crema, que es la que os dije que estaba esperando de Neutrogena. Que es una crema así rollo N-Stick. Que tenía muy buenas reviews, es 70 y es cara y cuerpo. Y lo guay es que de momento me la puse ayer y me fue bastante bien por mi piel. Entonces hoy la voy a probar en la cara. No hace falta extenderla ni nada. Y no me dejaba brillitos ni nada, así que voy a probar la cara hoy. ¿Quién hay aquí? ¿Tú? ¿Bicho? ¿Qué haces aquí arriba? Oh my god. ¿Qué? Saluda a la cámara. Hola. Ya hemos vuelto. Ay, menudo calor hace. Y acabo de encontrarme esto en el unzón que supongo que David no ha podido... O sea, que me lo ha picado, pero como no estaba, me lo ha dejado remetido. Y es de bookdepositoria, así que ya sabremos lo que es. Un libro. Y es que ahora os hablaré... Ahora os hablaré del libro este. Bueno, el libro que me he pedido es este, que es A Thousand Perfect Notes, que es de C.G. Drives, que es una chica que sigo desde hace mucho tiempo en su blog y en Instagram, que es Paper Fury, y me encanta, tiene un humor súper divertido. Además, juega muchas cosas de escritores con las que me siento súper identificada. Además, he hablado muchas veces con ella y me cae genial, súper, súper maja. Y bueno, es una de las culpables de que mi lista de pendientes por leer crezca y crezca y crezca cada día, porque la sigo en Goodreads, os dejaré sus enlaces abajo. Y bueno, ha sacado su primera novela, que es esta, y pues voy a romper mi regla de no comprarme libros, porque me la he pedido. Lo único que estoy viendo que, o sea, me la han mandado, la he comprado para Amazon, me la han mandado desde Book Depository, y estoy viendo que está mal impreso. O sea, la portada, esto, tendría que ser el lomo, tendría que estar aquí, y aquí salen los colores de las impresiones, y es como, hello. Ahora, bueno, espero que por dentro esté bien. Por dentro está todo bien. Voy a mandaros un mail y les voy a decir, hello, darlings, me habéis mandado un libro que está mal impreso. Qué calor que hace, por Dios. Estamos a 25 grados, que tampoco son tantos. Que tengo abierto, y a la que pasa un camión, coches, lo que sea, se oye un montón. Bueno, pues nada, son ahora las 9 y 25, hemos dado un buen paseo, y vamos a, bueno, voy a tomarme un café, porque hoy lo necesito, a desayunar, que no sé qué desayunar, creo que me haré yogur con fruta. Y a ver si me despejo un poco, porque estoy súper dormida, o sea, tengo un dolor de cabeza aquí. Pero bueno, vamos a desayunar. ¡Qué hambre tengo! Me voy a hacer un yogur con, que siempre me gusta alargarlo con leche, y me voy a hacer cereales, quería hacer fruta, pero comí ayer avena con plátano y miel, y hoy me he acordado que tenía cereales, voy a tomar cereales. Y todo sin lactosa, obviamente. Yogur sin lactosa, leche sin lactosa... Hola, estoy en una tienda de animales enorme que hay cerca del taller de mi hermano, porque me ha venido a buscar a casa, y me están acabando de arreglar el coche, y mientras estoy haciendo tiempo he comprado champú, huesitos, y le estoy mirando un hueso a Bella, entonces, voy a ver. He visto estas pelotas, que sí que le encantarían, pero es muy grande, y es muy carísima, valen 20 euros. Así que estaba pensando en pillarle un nudo de estos, porque el que tenemos en casa está asqueroso, y le tocaría renovarse. Y no sé si coger uno de estos, o mirar a ver estas pelotas de aquí, que son más pequeñas, no sé, piden ello. Hola, hace mucho, mucho, mucho calor. Son ahora las 2, porque he perdido la mañana, o sea, yo tenía que trabajar, tenía que quitar vídeos, y se me ha ido el tiempo, pero bueno. Al final no sé qué es lo último que he grabado, estaba desayunando, y mientras estaba desayunando, al cabo un rato me ha llamado mi hermano, que me ha dicho que me podía venir a recoger, porque él tenía mi coche en el taller, estaba probando otro coche, y me dice, oye, pues estoy cerca, te paso a recoger por casa, y te llevo al taller, y te llevas el coche. Lo único que el coche aún no lo tenían acabado, y me he esperado como media hora o así, y luego entre que me he hecho la pantura y tal, o sea, que he estado bastante rato. Bueno, sí, que habéis visto que me he ido a la tienda de animales, mientras estaba esperando el coche, que le he comprado una correa Magui, súper mona, de topito rosa, le he comprado un nudo a vela, bueno, para que jueguen las dos, he comprado el shampoo de perro, que se me estaba acabando, y, ¿qué más he comprado? Eh, les he comprado huesitos, para este fin, seguramente se los daré y tal. Y nada, eso, he estado ahí haciendo tiempo, y luego ya me he ido al taller, he estado hablando un rato con mi hermano, me he hecho la factura, he pagado, me he arruinado, porque me he cambiado las cuatro ruedas del coche, y le he hecho la revisión, aceite, líquidos, y nada, y he vuelto, he llegado aquí, súper tarde, rollo, no sé, a lo mejor he estado para casi tres horas, eh, nos miento, y claro, y cuando he vuelto, eh, estaba hablando con Nina, nos hemos puesto un montón, también he hablado con mi madre, que ha habido problemas en el trabajo, y tal, me he costado hablar con Nina, estaba haciendo cosas, pero nos estaba quitando, y nos hemos quedado como una hora y pico al teléfono, como muchas veces que nos pasa, y, y nada, y se me ha ido el santo al cielo, y digo, leches, que son las dos ya, vamos a hacer la comida, así que nada, he bajado, así que nada, voy a comer, eh, y a la que acabo de comer, me subiré arriba a editar, que tengo un par de vídeos que quiero acabar, y, y luego me iré, que he quedado con mi madre, hoy no creo que me dé mucho tiempo de avanzar más en el trabajo, porque creo que volveré tarde, así que mañana sí que sí, tendré que ponerme a tope, y terminar, me queda un vídeo, o sea, para mañana me quedará un solo vídeo, que es un poco más elaborado, pero bueno, que es para todo, ay, mecitos, mosquitos y pichos, que es todo para el viernes, pero tendré, o sea, no voy mal de tiempo tampoco, pero hoy me hubiera gustado adelantarlo todo, para tener un día de margen, pero bueno, tengo en el microondas alcachofas, que me voy a hacer alcachofas salteadas, con un poco de, no sé qué ponerles, jamón o algo así, y tengo cerdito para comer, así que me voy a hacer la comida y a comer. ya me ha entrado otra oveja, madre, voy a terminar poniendo mosquitos en toda la casa, tío, de verdad, nada, sigo editando, y en media horita o así, me iré. Hola a todos, buenos días, hoy es jueves, día 21, son ahora casi las 11 de la mañana, y llevo aquí ya pues trabajando un buen rato, estoy sudando, como podéis ver, porque hace un calor horrible, pero bueno, que estaba ahora terminando de mirar el vídeo que llevo grabándose estos días, que ha sido como un weekly, y me he dado cuenta que ya no lo acabé ayer, y que bueno, tengo como un daily a medias, creo que os voy a hacer un super vídeo, o sea, que es lo que acabaréis de ver ahora, pero bueno, quería deciros que esto, que esta semana es que no tengo tiempo para sentarme a preparar los vídeos, os voy a ir grabando los vlogs, porque a medida que voy haciendo cuatro chorradas, os voy contando, os voy enseñando un poco, voy a intentar hacer algún daily o alguna cosa así, pero bueno, es que estoy pendiente de que me pasen los horarios de los próximos días para las grabaciones que tengo que hacer, que no tengo horarios, así que no sé, no me puedo organizar, porque no sé cuándo voy a estar aquí para grabar, etcétera, así que perdón, pero a la que me pueda organizar, me aclararé y prepararé vídeos, y ya os iré subiendo de momento, quiero subiros un poco de vlogs, que es lo que me es más fácil ahora mismo grabar, y nada, veremos a ver cómo me apaño, pero bueno, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre me podéis dejar abajo comentarios, cualquier sugerencia de vídeos, cualquier cosa que queráis comentarme, además acabo de ver que ya hemos superado los 28.000 en el canal, así que mil gracias, me hace una ilusión tremenda, gracias a todos los que ya lleváis aquí un tiempo, y hola, bienvenidos a los nuevos, y nada, que eso, que aguantad un poquito, que a la que vuelva un poco a la normalidad, es que claro, yo pensaba después de la uni ya estaré de vacaciones, porque tenía unos proyectos, pero lo tenía todo bien organizado, pero me han salido varias cosas, y estoy allí en plan, reuniones, proyectos, grabaciones, es en plan, wow, ha venido todo de golpe, así que bueno, a la que pueda organizarlo todo bien, y lo tenga todo bien atado, y pueda organizarme, y sentarme, y tranquilamente grabar, y preparar los vídeos, ya volveremos a la rutina, pero ahora estoy un poco crazy con todo esto, así que nada, que bueno, eso, que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, adiós. Chau.